Son las últimas imágenes que acaban de llegarnos del presidente de Ucrania. Está en Butcha, se ha desplazado hasta allí, hasta esa ciudad donde, como dijimos, se ha cometido una matanza de civiles, al menos 340 han sido enterrados. Dice que no descansarán hasta encontrar a los responsables de esa atrocidad y asegura que en estas condiciones es muy difícil seguir negociando con Rusia. Son las declaraciones que acaba de realizar el presidente Zelensky en Butcha. La retirada de las tropas rusas del entorno de la capital de Ucrania ha hecho que salgan a la luz esas imágenes del horror que se ha vivido en ciudades como Butcha, que está a unos kilómetros, unas 40.000 personas seguían en esa ciudad. Allí también, en Butcha, sigue un equipo de televisión española. Enseguida vamos a intentar contactar con ellos. Lo que sí podemos ofrecer ya es la crónica que han vivido al recorrer las calles de esa ciudad. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, realmente cada testimonio que escuchamos de casi cualquier ciudadano de Butcha resulta un relato casi aterrador. Hace unos minutos estábamos hablando con una mujer que estaba de cuidadora en una guardería con una veintena de niños y nos decía cómo disparaban incluso los soldados rusos a la guardería. Nos ha enseñado los restos de esos ataques, lo que queda, lo que aún es visible. No hubo fallecidos, pero sí que parece que los soldados rusos provocaban el terror casi de forma deliberada. Nos han dicho que disparaban a la gente por la calle sin ningún motivo, simplemente porque iban incluso a veces a pedir ayuda a personas mayores o porque iban al hospital o a pedir medicinas. Nos han dicho también, tenemos el testimonio de varias personas que nos han dicho que iban por las casas buscando a los hombres en busca de información, revisando los móviles y que después los detenían y los llevaban a un lugar donde eran golpeados y eran torturados con descargas eléctricas. Hoy, precisamente, las autoridades han denunciado que había un sótano en un centro médico que se utilizaba como centro de torturas por los soldados rusos. La Fiscalía ha abierto una investigación porque sigue recogiendo testimonios, vídeos, fotografías para demostrar que lo que ha ocurrido aquí son crímenes de guerra. En las últimas horas han seguido, además, apareciendo cadáveres. Ya son 400 los cuerpos que han aparecido solo en la localidad de Bucha, que esta mañana ha visitado el presidente Zelensky para decir que esto es un genocidio, una masacre deliberada. Bucha es una ciudad herida, pero no solo por los daños que se ven en las calles, sino por el dolor que los supervivientes llevan consigo. Han sido semanas de cruel asedio, de aberraciones que ahora salen a la luz y no hay más que hablar con cualquiera de los vecinos. He visto a los soldados rusos disparar a muchos mayores hasta matarlos y nadie les podía sacar de ahí. Hemos tenido que recoger muchos cuerpos y llevarlos a la iglesia, a una fosa común, dice Yail. Y añade, los rusos pararon un coche con una familia, con niños, dispararon y murieron todos. Son unos monstruos. Los habitantes de Bucha siguen sin agua, sin luz, sin calefacción. Vemos a un pequeño grupo de hombres en torno a una hoguera, en plena calle, y dos de ellos nos cuentan que fueron detenidos y torturados por los rusos. Me rompieron tres costillas, me pusieron un cuchillo en la garganta, me golpearon, me torturaron con descargas eléctricas. Su amigo Dima también fue detenido. Buscaban información en sus teléfonos. Nos cuenta que le detuvieron cerca del hospital. Iba por medicinas para un vecino que no puede moverse. También han estado recogiendo cadáveres en las calles y todavía se siguen encontrando cuerpos. Estas son las huellas de la guerra, los tanques rusos en las calles de Bucha, una localidad en la que se siguen recuperando cadáveres. Dicen las autoridades que hay todavía cuerpos, se cree en los propios patios de las viviendas. Se procede también al desminado de las calles porque se cree que hay todavía decenas de explosivos. Por eso se mantiene un toque de queda y no se permite a los vecinos que están fuera que regresen todavía a sus hogares. La comida escaseaba y Antonina nos enseña lo que ha podido conservar y que ahora enfría en plena calle porque no tiene luz. Esto es manteca, ajo, pescado, nos dice, para quien quiera comer. A pesar de todo, está contenta, dice, porque está viva. Y lo celebra dándonos un abrazo, lo que no ha podido hacer con nadie en 35 días. Ucrania acusa a Vladimir Putin de genocidio, pero el Kremlin niega su responsabilidad en estos crímenes. Acusa a Ucrania, además, de provocación. La ONU va a investigar si ha habido crímenes de guerra en Bucha, en esa ciudad de la que hablábamos, tal y como denuncian muchos gobiernos de Occidente que piden que se endurezcan ya las sanciones contra Moscú. Si se demuestra, esto es ya un crimen de guerra. Lo es todo asesinato de civiles y la devastación injustificada de poblaciones. Y en algunos puntos de Bucha lo que queda parece muy poco. Es el momento de las pruebas, pero a priori algunos analistas avanzan conclusiones sobre el comportamiento de Rusia. Ha incumplido todas las normas básicas en cuanto a tácticas y uso de armas en las guerras y también el derecho internacional humanitario. La consternación continúa Japón, Polonia o Francia, que propone que se toque al fin algo muy sensible, sanciones que afecten al petróleo y al carbón ruso. Desde el Kremlin casi en tromba lo niegan todo, hablan de puesta en escena de vídeos manipulados y una petición a la comunidad internacional que no se precipite. Zelensky hoy ha venido a decirle a la OTAN que si se ha llegado hasta aquí es porque hace 14 años no se atrevieron a abrirle las puertas de la alianza. Los crímenes de guerra los juzga la Corte Penal Internacional. Si ante ella responder a Putin en este momento es bastante improbable. Es factible que sea en Rusia, si hay un cambio de régimen, que sea a través de una Corte Penal Internacional por las dificultades intrínsecas de que estos estados no reconocen la jurisdicción de este tribunal. Moscú abandonó la Corte en 2016, eso no ha echado para atrás a la Haya, se puso a investigar hace unas semanas, antes incluso de que se lo pidieran.